Hola a todos mi querido público, seguimos con los productos Xiaomi. En esta ocasión haremos el unboxing del Redmi Note 12S. Lo hemos adquirido a través de Falabella aquí en Perú. Y nos llegó dentro de esta caja de cartón que protege a la caja del smartphone tanto de las caídas o de los golpes que puede ocurrir desde el despacho de la tienda donde lo compré, dentro de Falabella, que es en el exterior del país, hasta que llegue a mi domicilio. Bueno, la caja de cartón está bien selladita, está bien empaquetada. Vamos a ver si protegió por dentro a la caja del celular. Abrimos la caja y vemos que está plastificada, está bien selladita la caja del smartphone. Y listo. Antes de destapar la caja vamos a ver qué es lo que contiene. Y mira, aquí están sus características. Como lo dije, un Redmi Note 12S de color negro Onyx. Esta versión, la que compré, es de 8 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB. Vamos a proceder a abrirlo. Listo. Destapamos y lo primero que vemos es un empaque de cartoncito, de cartulina, con los manuales y el pinchito para sacar la bandeja del SD y del chip de la compañía de celular que le vamos a poner. Porque como es un celular liberado, podemos ponerle de cualquier operadora. Eso sí, recuerden que actualmente aquí en Perú se tiene que homologar el teléfono. Bueno, según las políticas de Falabella, ya lo venden homologado. Y vemos también un protector de silicona transparente, que va a proteger de las rayaduras al celular. Tanto en la parte trasera como en las partes laterales. ¿No? Pero no creo que este protector de silicona lo proteja de las caídas. Vemos ahora el celular en una bolsa selladita. Lo dejamos para después, lo ponemos a un costado. Seguimos revisando y vemos un transformador de 33 watts. O sea, de carga rápida, ¿no? También vemos un cable USB a USB-C para poder conectar el celular tanto a una PC como al transformador y poder cargarlo. Ahora vamos a regresar con el celular. Destapamos el empaque. Con sumo cuidado. Y miren, muy precioso. Vamos a prenderlo a ver si todo está bien. Mantenemos apretado. Y listo. Esperamos un poco. Y comenzamos a darle las configuraciones iniciales que se le tiene que dar cuando el celular efectivamente está nuevo. Esperamos, terminamos las configuraciones. Y listo. Vemos la cámara. Está todo ok. Todo bien. Y terminamos. Listo, señores. Este ha sido el unboxing para ver cuáles son los detalles que puede tener el Redmi Note 12S de Xiaomi al momento de comprar. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, por favor. Y si quieren ver más unboxings de productos de la marca Xiaomi o si quieren de la marca Samsung. O quizás el review de este celular después de unos meses para ver qué tanto, a ver si sigue funcionando hoy 2024. Sigue dándole ahora este celular. Si sigue rindiendo el celular para, tanto puede ser para el día a día de un estudiante o de un comerciante. O de una persona que trabaja en oficina, de un ingeniero. Vamos a ver qué tanto rinde el celular. ¿Sí? Entonces, si quieren ver esa review, déjalo en los comentarios. Por favor, quisiera ver el review. Hoy falta el review. Lo dejan en los comentarios. Así que, ya nos estaremos viendo. Bye, bye. Chaocito.